Juegos del Erizo Hoy me van a acompañar tres Bakugan, Llamagos, Hidorus, Dragonoid y Yetra Y a mi me va a acompañar... Grey El objetivo del juego es evitar que el huevo de los Agulaminar y Topasi caiga sin haber colocado la barca Para evitar que el huevo caiga iremos colocando uno por uno los puentes que vienen incluidos Y estarán numerados del uno al seis Hay que colocarlos el número uno hasta la parte de arriba y el seis hasta abajo Para colocar cada puente tiraremos el dado Y tendremos que encontrar un objeto igual al marcado en el dado Por ejemplo puede ser un martillo, una soga, un clavo, una hoja, una tabla o un comodín Los comodines están marcados con algún miembro de la tribu de los Agulaminar y Topasi Hay dos niveles de juego, uno sencillo y uno más complejo Para el más complejo habrá que utilizar las casillas marcadas con la calavera Esto significa que habrá que buscar más fichas Para iniciar el juego levanten los dos para que el huevo empiece a caer A partir de ese momento habrá que buscar lo más rápido posible las fichas para completar los puentes Y evitar que el huevo caiga antes de que coloquemos la barca Lanzaremos el dado y buscaremos una ficha con la misma figura Y así continuaremos hasta completar los seis puentes Al final completaremos también la posición de desembarcadero Una vez completa colocaremos la barca para evitar que el huevo caiga Finalmente les recomendamos ayudarse unos a otros para poder agravar y completar los puentes Si es como se juega este juego dodo Si les gustó el video denle like y suscríbanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!